Ya, entonces, recuerden que en campo virtual, ayer les subí, aparte del borrador y las unidades que siempre decía que hay algún cambio, las vuelvo a subir, pero también les subí la resolución de los ejercicios que vimos ayer, para que tengan también las notas y puedan reproducir los resultados que están ahí. Entonces, para que, en caso de que tienen dudas, pueden también consultar esas notas. Hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio que nos quedó en el tintero y vamos a empezar con la siguiente unidad, que es la unidad de cinemática de cuerpo rígido. ¿Cuál va a ser la gracia de la unidad de cinemática de cuerpo rígido y por qué partirla hoy? Porque vamos a usar conceptos que ustedes ya los vimos antes, como las distancias relativas, las velocidades relativas y las aceleraciones relativas. Entonces, en ese sentido, igual va a ser una suerte de repaso. Entonces, vamos a comenzar con eso, con el ejercicio que dejamos en el tintero y de ahí, en la medida que tengamos tiempo, vamos a empezar con la siguiente unidad. Si tienen dudas, como les comentaba anteriormente, si hay dudas y son dudas que pueden esperar, si quieren, las van escribiendo en el chat, me ponen más o menos en la parte que estábamos hablando y ya después, cuando comencemos al final de la clase, puedo ver el chat con más tranquilidad y vamos respondiendo dudas si es que hay escrita en el chat. Si no, me pueden interrumpir y no hay problema. Muy bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio donde este ejercicio siempre complica a los estudiantes porque es una situación que puede ocurrir siempre, que es bastante común, pero lo difícil en la mayoría de los casos es plantear el problema. O sea, ¿cómo escribo las ecuaciones? ¿Cómo escribo lo que están preguntando? Y eso, por eso, es la razón de la motivación de por qué se los quiero que no se quede en el tintero y no solamente se quede con un PDF en la carpeta de campo virtual, sino que se los pueda tratar de explicar y ustedes los puedan tratar de entender. Entonces, este es el problema 13.16 del Relay Sturges, para que lo vean. Entonces, en este caso, nos dice que la lluvia cae con una velocidad de 30 metros partido por segundo. O sea, nos están diciendo que la lluvia está cayendo, pero está cayendo con un ángulo de 20, ya que probablemente hay viento o lo que sea. Con respecto a la vertical, o sea, entre la vertical y la lluvia hay 20 grados y la dirección de caída de la lluvia. Entonces, nos dicen para un automóvil que se mueve bajo y en contra de la lluvia y tiene el parabrisas a 30 grados por la vertical, o sea, el parabrisas está inclinado, 30 grados por la vertical y se va moviendo. Entonces, nos preguntan determinar el ángulo phi, al cual parece incidir la lluvia en el parabrisas, o sea, el ángulo phi va a ser con respecto al ángulo que es perpendicular al parabrisas, ese va a ser el ángulo phi. Si es que el auto va con una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, básicamente, este es un problema de velocidades relativas entre el vehículo que se está moviendo, la lluvia que está cayendo y la persona que va con el vehículo. Y por lo tanto, para la persona que va dentro del vehículo, la lluvia se está moviendo en contra de ella, en contra del auto, no el auto en contra de la lluvia. ¿Ya? Entonces, por eso nos preguntan ese ángulo. Y después nos preguntan, la otra cosa es, la rapidez del automóvil para que la lluvia incida con un ángulo de 90 grados. No sé si se pueden imaginar la situación, pero imagínense que es básicamente... Vamos a hacer una simulación rapidita y generar el gudú, para que quede todo un poquito más claro. Entonces, imagínense que tenemos un objeto, que va a ser nuestro vehículo. Este objeto lo vamos a poner con velocidad constante. A ver, con la velocidad. Vamos a dar una velocidad constante de... 3 metros partido por segundo. En la dirección negativa. A ver, que se mueva hacia la izquierda, como si fuera el vehículo de la... Por ejemplo, ahí está el vehículo. Bueno, se detuvo ahí porque esta cosa tiene... Material... Tiene roce. Material... Material rosa. Ahí sí. Y entonces, si lo dejo avanzar, se va a mover con velocidad constante. Entonces, imagínense que aquí tenemos un... Nuestra lluvia, que va a ser... Vamos a tener... Esas dos pelotitas que van a estar cayendo. Vamos a poner ahí. Vamos a quitar la gravedad. Y vamos a poner que... Van con velocidad hacia abajo... De 1.5. Ya, o sea, si esto yo lo dejo funcionar... Ustedes ven lo que... Más o menos... Aquí están viendo que la lluvia cae verticalmente... Y el auto se está moviendo hacia la izquierda. Pero, lo que nosotros queremos descubrir... Es... Cómo se ve el movimiento de estas dos bolitas... Que están moviéndose hacia abajo... Según... El punto de vista... Del auto. O sea, en este caso del bloque... Del bloque lila. Entonces, en ese caso... Si nos vamos al marco de referencia... O sea, básicamente... Medimos el vector de velocidad... Desde... El auto en movimiento... Que es básicamente lo que quiere decir... El vector de velocidad relativa... Nosotros vamos a ver... Un movimiento de este estilo. Entonces, si se dan cuenta... En un caso... En este caso... Para nosotros... Que vamos sobre el bloque... Lila... Lo que estamos viendo... Es que... En realidad la lluvia... Cae... Oblicua... Mientras... Que en el otro caso... En el caso, por ejemplo... De una persona que esté en la calle... Que esté quieta... Con respecto... Al suelo... Ve que en realidad... La lluvia está cayendo vertical... Vertical... Entonces... De eso se trata este ejercicio... Eso es lo que queremos ver... Y eso es lo que vamos a plantear... Con las ecuaciones... Por eso es tan importante... Por eso se los quiero explicar... Entonces... Primero que nada... Como todo el problema... Tenemos que... Escribir... Nuestros... Los vectores... Los vectores de velocidad... De los objetos que están... Participando en el problema... Entonces... En este caso... Vamos a tener la lluvia... La lluvia en principio... Ups... La lluvia cae con una velocidad... De 30 metros partido por segundo... En un cierto ángulo... Entonces... En principio... El vector... Velocidad de la lluvia... Va a tener... Un largo de 30 metros partido por segundo... Por... La dirección que corresponde... En este caso... Como está apuntándose abajo... Va a tener... Su componente vertical... O sea... Su componente horizontal... Perdón... Va a ser de... Seno de 20... Por hitongo... Ya que... Pueden ver ahí... El triángulo rectángulo... Y la componente... Vertical... Que está apuntándose abajo... Por eso el menos... Por coseno de 20 grados... En la dirección cotatonco... De forma... Arbitraria... Independiente del... Del ángulo que está cayendo la lluvia... Ustedes lo van a poder escribir en este caso... Como... VL... Que sería la rapidez de la lluvia... Por seno de teta... En hitongo... Menos coseno de teta de cotatonco... Para un ángulo arbitrario... Teta medido desde... La vertical... Muy bien... Ahora... La velocidad del automóvil... Que en principio... Vale 60... Pero la vamos a dejar... Arbitraria... En principio va a ser... Un vector... Donde... Va a ser... Menos... Vc... Menos la rapidez del automóvil... En la dirección de hitongo... Eso quiere decir que se está moviendo hacia la... Izquierda... En nuestro... En nuestro diagrama... O sea... Tenemos por un lado... La lluvia que cae... Y por otro lado... Tenemos el vector velocidad del auto... Entonces... En ese sentido... De esa manera... Lo que queremos calcular... Para ver... Cómo se ve... La lluvia... O cómo se ve... El vector velocidad de la lluvia... Con respecto al auto... Tenemos que calcular... El vector relativo... Recuerden que el vector relativo... Es... La diferencia de los vectores... O por otro lado... Que... La velocidad de la lluvia... Va a ser la velocidad del auto... Más... La velocidad de la lluvia... Con respecto al auto... Que es básicamente... Lo que estábamos haciendo... Anteriormente... Cuando pasamos la materia... Entonces... En este caso... El vector relativo... Corresponde a la diferencia... De los vectores... Velocidad de la lluvia... Y velocidad... Del auto... O del coche... En este caso... De la letra C... Entonces... Como conocemos... Cuánto vale ese vector... Y conocemos ese vector... Tenemos que... Hacer la diferencia de los vectores... En este caso... Nos queda... 30... Seno de 20... Más BC... Porque es menos... BC... Y menos con el menos... Nos transforma en un más... Que es la componente horizontal... Menos... La componente vertical... Ya que... Por suerte... El auto... Se está moviendo en horizontal... Y por lo tanto... No tiene una componente... Vertical... Con la cual... Eh... Este ahí presente... Muy bien... Ahora... Ahora... Ahora lo que vamos... El vector... Velocidad relativa... Que va a ser el... VL partido por C... Ahí... Este... No se ve muy claro... Va a corresponder entonces... A un vector... Que va a estar en esa dirección... Que es el vector relativo... Pero... El ángulo... Que forma con la horizontal... Va a ser nuestro ángulo... De la lluvia relativa... O sea... Que vamos a ver... En esta lluvia... Con respecto al auto... Cuando teníamos en el... En este caso... Que... La lluvia... En vez de caer en el horizontal... Caía en... De lado... Ese ángulo teta... Prima... Que le estoy mostrando... Corresponde al ángulo... Que va a formar... El vector relativo... En este caso... Con la vertical... Muy bien... Entonces... Sabemos que... La distancia... O el largo del triángulo... En la parte vertical... Va a ser... Treinta coseno de veinte grados... Porque es la parte... Que está relacionada... Con J-tong... Y la parte... Relacionada con la horizontal... Va a ser... Treinta seno de veinte... Más... El valor que lleve... La velocidad del auto... Entonces... En este caso... Sería treinta seno de veinte... Más... La velocidad... O la rapidez del auto... Eso... Nos va a ayudar... Porque vamos a poder... Sabiendo cuánto vale eso... Sabiendo cuánto vale eso... Vamos a encontrar... La tangente del ángulo... Y por lo tanto... Encontrar el ángulo... Ya... Porque sabemos que... La tangente... Va a ser... Lo pueden ver como... Seno de teta prima... Partido por... Coseno de teta prima... Donde aquí tendríamos... Lo que sería... El correspondiente al... Seno... Y este otro término... Correspondiente al coseno... Que es lo que tenemos acá... Entonces... Si ponemos los números... Ya que nos dicen que el auto... Se mueve con sesenta kilómetros por hora... Que son dieciséis coma... Seis 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 seis... Metros partido por segundo... Hacemos el cálculo del... Treinta metros partido por segundo... Por coseno de veinte... O por seno de veinte... Vamos a obtener los números... Que son los que nos sirven... Para reemplazar... En la expresión que tenemos acá... De esa manera... Vamos a encontrar... Cuanto vale... La tangente... De teta prima... Y por lo tanto... Vamos a poder encontrar... El ángulo... Que forma... El vector... Velocidad relativa... De la lluvia... Con respecto al auto... Con respecto... A la vertical... Ya... Pero... Ese... No es el ángulo... Que nos está... Nos están preguntando... Nos están preguntando... El ángulo de inclinación... Con respecto... O sea... El ángulo de incidencia... Con respecto... Al parabrisas... O sea... Simplemente... Nosotros estamos viendo ahora... Que la lluvia... En vez de caer así... En veinte grados... Está cayendo... Con cuarenta y tres grados... Ya... Pero... Nuestro parabrisas... Tiene una inclinación... De treinta grados... Con respecto a la horizontal... O sea... Con respecto a la vertical... Entonces... Nosotros queremos saber... Cómo está cayendo... Con respecto... A ese... Parabrisas... Cómo está el ángulo... Con respecto al parabrisas mismo... Muy bien... Entonces... Nosotros sabemos que... El ángulo de teta prima... Que es con respecto a la vertical... Entre el vector velocidad relativa... Tiene un ángulo de cuarenta y tres... El teta prima... Pero por otro lado... El parabrisas... De hecho... Debería ponerle aquí... Parabrisas... El parabrisas... Tiene un ángulo de treinta... Con respecto a la vertical... Por lo tanto... Lo que nosotros... Nos preguntan... Que el ángulo... De la lluvia... Con respecto al parabrisas... Es la suma de teta prima... Con los treinta grados... Vamos a ver... Simplemente... El ángulo phi... Que nos preguntan... Es cuarenta y tres... Punto... Sesenta y ocho siete... Que el ángulo... Que el teta prima... Que tenemos acá... Más los treinta grados... Del parabrisas... Y por lo tanto... El ángulo de incidencia... O sea... Con el ángulo... Que está cayendo la lluvia... Sobre el parabrisas... Va a ser de... Setenta y tres... Punto... Seiscientos ochenta y siete grados... Ya... Entonces aquí... El problema hasta este punto... Es relativamente sencillo... Porque... Para encontrar... Cuando opine... El ángulo phi... Que cae... Aparte de considerar esta cosa... Del parabrisas... Que tiene treinta grados... Pero básicamente... Lo que estamos calculando... Es... El vector velocidad relativa... Que... Técnicamente... Es la diferencia de los vectores... De velocidad de la lluvia... Menos la velocidad... Del vector velocidad del... Auto... Del coche... Ahora... Para la segunda parte... Que nos dicen... La rapidez del automóvil... Para que la lluvia... Incida con un ángulo de phi... De noventa grados... Tenemos que encontrar... Tenemos que... Invertir en cierta forma... El procedimiento que estamos... Obteniendo... Ya... ¿A qué me refiero eso? Nosotros tenemos que... El ángulo de incidencia... Es de noventa grados... Para la segunda parte... Eso significa que... Nuestro ángulo teta prima... Tiene que valer sesenta... Ya que... Si esto vale noventa... Y esto vale sesenta... Esto tiene que valer treinta... Para que todo sume noventa... Entonces ya sabemos... O sea... Treinta es el ángulo del parabrisas... Tiene que valer sesenta... Para que todo sume... Noventa... Eso quiere decir... Que teta prima... Vale sesenta... Y por lo tanto... Nosotros ya habíamos encontrado... La fórmula general... Que tangente de teta prima... Iba a ser... Treinta seno de veinte... Treinta seno de veinte... Treinta seno de veinte... Por la velocidad del auto... La rapidez del auto... Entonces en este caso... Nosotros ponemos acá... Nuestros sesenta grados... Que es el ángulo que queremos calcular... Y despejamos para... Bc... Entonces reemplazamos los números... Tangente de sesenta... Es uno punto setenta y treinta... Veintiuno... Treinta seno de veinte... Ya lo habíamos calculado... Es diez punto dos... Seenta y uno... Y treinta coseno de veinte... Es veintiocho coma ciento noventa y uno... Bc queda libre... Mandamos veintiocho para el otro lado... El otro lo pasamos restante... Y por lo tanto... Nos va a dar... La velocidad con la que se tiene que mover el auto... Para que la lluvia caiga... De forma perpendicular... Por sobre el... Para visos... En este caso... Tiene que moverse a... Treinta y ocho coma... Quinientos sesenta y nueve metros partido por segundo... O... Vale decir... A una velocidad de... Casi ciento cuarenta kilómetros por hora... O sea... Si se dan cuenta... El efecto de caída... De nuestro... O sea... La velocidad... Del auto... Tiene un impacto gigante... Sobre el ángulo... Cuando se está moviendo a sesenta kilómetros por hora... El ángulo era casi de... Cuarenta... Cuarenta y tres grados... Cuarenta y cuatro grados... Cuarenta y cinco... ¿Ya? Y ahora... Nos vamos a una velocidad de... Ciento cuarenta kilómetros por hora... Y el ángulo... De incidencia ahora es de noventa... Entonces... En cierta manera... Acá con el mismo álbum... Podemos... Por ejemplo... Ahí... Ahí vemos que... La lluvia cae con un cierto ángulo... Y el... Esta cosa tiene una velocidad de... Tres metros partido por segundo... Si lo hacemos el doble de rápido... Vemos que vaya a seis... Bueno... Pongámoslo a nueve... No a seis... Porque si no va a ser muy rápido... Si subimos la velocidad del bloque morado... Vemos que... El ángulo... De nuestras partículas... Ahora es más horizontal... Por otro lado... Si... Si bajamos la velocidad... Si estamos originalmente tres... Lo ponemos por ejemplo en cero coma cinco... Vamos a ver ahora que... Nuestras... Nuestra lluvia va a casi caer horizontalmente... Entonces... Eso es lo que... Es el objetivo de este ejercicio... Que ustedes se den cuenta... Que las velocidades relativas pueden cambiar... Pueden afectar mucho los ángulos de propagación... O los ángulos de acercamiento que tienen los objetos... Que es lo que sucede por ejemplo cuando uno se mueve en un auto... Y se encuentra con otro auto que también está en movimiento... Es un poco más difícil juzgar las velocidades de los vellos... Muy bien... No sé si hay dudas con este problema... Si no hay dudas... Podemos pasar a la... Esa es la pregunta que me habían hecho antes... Podemos empezar ahora con lo que es... Este... Recuerden... Este material está en el campus virtual... Para que ustedes lo puedan hacer... Vamos a empezar ahora lo que es... La unidad dos del curso... En este caso... Lo que vamos a ver es... La cinemática de cuerpo rígido... ¿Qué quiere decir eso? Vamos a considerar ahora... Objetos que ya no son solamente puntos... Como usualmente... Lo más probable que ustedes hayan considerado... En los cursos de mecánica o introducción a la física... Donde todos los objetos son puntuales... Y solo nos preocupamos de... La velocidad... O de la aceleración... O de la distancia... Ahora cuando consideramos lo que es un cuerpo rígido... Tenemos que considerar también... La orientación de este objeto... Esto... Aparte... Esto es el capítulo... 14... Del Relay Sturges... Y la unidad... 12... Si no me equivoco... No... La unidad... 16... Del... In Justin... Para que lo consulten... También con los libros que están en el campus virtual... Muy bien... Entonces... Un poco cuando lo estaba... Lo estaba contando... Antes... Conocíamos lo que era la cinemática de puntos... Cinemática de objetos que no tenían... Volumen... No eran nada... Eran solamente un punto en el espacio... Ahora... Cuando vamos a considerar un cuerpo rígido... Vamos a considerar un objeto... Que... Que esté compuesto por un set de puntos... Imagínense que cualquier cuerpo... Que ocupe un volumen en el espacio... Ya sabemos que está compuesto por átomos... Y los átomos los podemos pensar como objetos puntuales... Entonces digamos que un cuerpo rígido... O cualquier objeto que ocupe el volumen... Va a estar compuesto por una cierta cantidad de partículas... Que van a estar ahí... Ocupando un volumen en el espacio... Entonces... Pero... Va a haber diferencia entre... Lo que es un cuerpo rígido... Y un cuerpo que puede ser... Bueno... Un cuerpo que es un poco más... Plástico... Que es más deformable... Entonces... Por ejemplo... Va a haber una gran diferencia... Si consideramos lo que es... Un cuerpo rígido... En este caso... Lo vamos a rotar... Ups... Que nosotros vemos que si lo dejamos caer... Sigue manteniendo... La forma... De cuadrado en este caso... Y... El caso contrario... Que si nuestro objeto... Está compuesto por... Una cantidad de partículas que... Un poco están... Moviéndose cada una por su lado... O en ese caso... Nuestro cuerpo... Ya no es rígido... Sino que un cuerpo... Que se deforma... Que pierde... Su forma... A medida que... Hay fuerzas que lo afectan... Entonces... En ese sentido... Nosotros... En esta primera parte del curso... Vamos a considerar... El caso... Que es un cuerpo rígido... ¿Y qué significa un cuerpo rígido? Significa... Un cuerpo... Que va a ser... Indeformable... Eso quiere decir... Como yo... Tengo aquí... Al lado mío... Tengo una taza de café... Yo sé que... La taza en sí... La parte que está hecha de cerámica... Dentro de cierta aproximación... A medida que yo no aplique demasiada fuerza... Ni le haga mucho estrés al material... Va a mantener su forma de taza... No importa lo que le suceda... Yo la pueda mover para la derecha... O para mover para la izquierda... Se va a mantener con su forma de taza... No así el café que está dentro de la taza... Pero... Eso es una noción que puede ser de sentido común... Pero... Una forma de plasmar... Esa condición... Desde el punto de vista... De la relación que cumplen los puntos... Es que... Dentro de un cuerpo rígido... Si nosotros consideramos tres puntos... Cualquiera de ese cuerpo rígido... Por ejemplo... Punto A... B... C... Cualquiera... De hecho lo podemos cambiar... Constantemente... Las distancias... Que hay... Entre los puntos... No van a cambiar en el tiempo... Eso quiere decir... Que el objeto... No se va... Ni ensanchar... Ni apretar... Pero también... Los ángulos... Que forman... Esos dos lados... O estos dos lados... Tampoco van a cambiar en el tiempo... El ángulo relativo... O sea... El ángulo de ese... De ese punto del triángulo... O sea... Eso quiere decir... Que yo puedo agarrar... Un cuerpo rígido... Por ejemplo... Si aquí tenemos la taza... Yo puedo agarrar esos tres puntos... Yo puedo agarrar la taza... La puedo mover... Y la taza... Lo único que va a pasar... Va a cambiar su orientación... Pero... La distancia... Entre esos tres puntos... Y sus ángulos... Se van a mantener constantes... O sea... Mientras el objeto... Se está moviendo por el espacio... El punto A... Siempre va a mantener... La misma distancia... Con el punto B... Todo el rato... El mismo valor de la distancia... Y también... El ángulo... Que va a tener... Por ejemplo... Con la cara AC... Se va a mantener constante... Ya... Entonces... Eso va a ser... Uno de los puntos... Más importantes... Y que son... Base... Para definir... La cinemática de un cuerpo rígido... En un cuerpo rígido... Las distancias... Entre los puntos... Que forman el cuerpo rígido... Son constantes... No cambian el tiempo... No se separan... Ni se acercan... Muy bien... Entonces... Ya con esa restricción... Ya con esa idea... De... De... Qué tipo de objetos... Vamos a estar... Describiendo... Necesitamos... Considerar ahora... Qué tipo de movimientos... Estos objetos... Van a poder ejercer... Van a poder... Se van a... Cómo se van a poder desplazar... Por el espacio... Entonces... En ese caso... Nosotros podemos identificar... Más o menos... Bueno... En principio... Podemos identificar... Mínimo... Dos clases... De movimientos... El primer movimiento... Que es... Que es como el más obvio... Que es el que estamos más acostumbrados... Por lo menos cuando hemos trabajado con... Cinemática de partículas... Es... La traslación... En este caso... Significa... Es un punto muy... Delicado en el sentido de que una traslación... Es... Mover el cuerpo... O sea... Cambiar la posición del cuerpo... El vector posición de todos los puntos que forman al cuerpo rígido... O sea... En ese sentido... Cuando tengamos una traslación... Vamos a dibujar la taza... Ahí tenemos la taza... Si yo... Traslado mi taza... Lo que estoy haciendo es... Cambiar la posición de todos los puntos... Que la conforman... O sea... Yo tengo el punto A... El punto B... Y el punto C... Que son los que forman mi triángulo... Que les mostraba antes... Cada uno va a llevar un vector posición... La posición de A... La posición de B... Y la posición de C... Imagínense que apuntan hasta allá... Y ahora... Si yo... Traslado... Mi cuerpo rígido... Mis nuevos vectores... Ahora apuntan uno para allá... Otro por ahí... Y otro por allá... Con respecto a este que es nuestro origen... Pero... La taza sigue manteniendo la misma orientación... O sea... Eso quiere decir... Que... La... La dirección... Del vector relativo... Se mantiene... Fija... O sea... No sé si lo pueden ver acá en este caso... Yo tengo este que es una vara... Con un extremo A... Y un extremo B... Yo sé que la distancia entre A y B... Es constante... Porque es un cuerpo rígido... Pero... En el caso de una traslación... Esa flecha siempre apunta... Hacia abajo... No cambia su ángulo... ¿Ya? Entonces en ese sentido... Cuando hablemos de traslación... Recuerden... El cuerpo se mueve por el espacio... Pero... Los vectores relativos... De los puntos que la conforman... Siempre apuntan en la misma dirección... No cambian de orientación... Y eso es lo que... Es clave para entender una traslación... Ahora... Si lo plasmamos... Con la herramienta que nosotros hemos visto en el curso... Por ejemplo... Hasta ahora... Los vectores relativos... Nosotros vamos a tener... Primero que nada... Que... El... En este caso... El vector posición del punto B... Va a ser... El vector posición del punto A... Más... El vector relativo... De B con respecto a... Si derivamos esto... Con respecto al tiempo... Porque en la cinemática... No solo estamos interesados en la posición... Si no estamos interesados en la velocidad y en la aceleración... Derivamos una vez... Con respecto al tiempo... Vamos a obtener... La velocidad del punto B... La velocidad del punto A... Pero como... El vector... Posición relativa... No cambia en el tiempo... Siempre apunta... Hacia la misma dirección... Y su largo no... No crece... Ni se reduce... En tamaño... Eso significa que... La derivada... En función del tiempo... De este término... Es cero... Entonces... La primera... Gracia que tenemos... Que hemos encontrado... Es que... En un movimiento... De tipo de traslación... Que cumple esa relación... Que está allá de arriba... La velocidad... De cada uno de esos puntos... Es exactamente igual... O sea... La velocidad... Con la que se mueve el punto A... Si el punto A se está moviendo para allá... Con 30 metros... 30 metros partido por segundo... El punto B se tiene que mover... En la misma dirección... Que el punto A... Y también con el mismo valor... Con 30 metros partido por segundo... Y si volvemos a derivar... En función del tiempo... Porque en vez de que se muevan... Con velocidad constante... Están acelerando... Encontramos la aceleración... Y en este caso... También nos da que... La aceleración... De todos los puntos... Van a tener... El mismo vector... Ya... Entonces... En ese sentido... El movimiento de traslación... Es un movimiento bastante particular... No es simplemente que el cuerpo se mueva... Por el espacio... Sino que es... Que se mueve por el espacio... Manteniendo su orientación... Y eso implica... Que al mantener su orientación... O que el vector relativo entre sus puntos... Tiene derivada cero... Ya que no va a cambiar... En el tiempo... Va a implicar... Que todos los puntos... Que conforman el sólido rígido... Se van a mover... Con el mismo vector velocidad... Y también... Con el mismo vector aceleración... O sea... La velocidad... Del objeto completo... Va a ser común... O sea... Todos los puntos van a llevar exactamente... La misma velocidad... Y también... La... Aceleración... Ya... Entonces eso va a ser... Súper importante... Para entender... El movimiento... De... Un cuerpo rígido... Bajo traslaciones... Entonces... Si queremos... Entender un poquito... Los movimientos... Simplemente para describir... Un poquito más... Matemáticamente... Lo que les estoy comentando... Por ejemplo... Si tenemos que la posición... Del punto B... Que tenemos acá abajo... Depende de una posición inicial... Más... La posición... Debido a la traslación... Y esto sería... Cuanto se está trasladando... Por ejemplo... En una cierta dirección... El punto A... El punto A... Parte de una posición inicial... Más... El desplazamiento asociado a la traslación... Eso significa... Si calculamos el vector relativo... Básicamente... Los términos asociados a la traslación... Se nos van a anular... Y por lo tanto... Nos va a quedar... El vector relativo... Que teníamos al inicio... Eso significa que... Como el vector relativo... En función del tiempo... Es igual al vector relativo... Que teníamos al tiempo cero... Significa que el vector relativo... No está cambiando... Entonces... Por lo tanto... Es constante... Si hacemos la derivada de esto... Nos va a dar cero... A pesar de que... Estas partes... Que dependen de la traslación... Si dependen del tiempo... Se van a cancelar... Cuando calculemos... El vector relativo... Bien... Entonces... Aparte de... El movimiento de traslación... En sí... Que simplemente... Mover el objeto... También van a poder... En el plano... En dos dimensiones... Y eventualmente... Después en tres... También los objetos... Los cuerpos rígidos... Se pueden... Mover... No... Manteniendo la orientación... Primero tenemos... Si mantenemos la orientación... En una traslación... Ahora vamos a considerar... Que van a poder cambiar... Su orientación... Eso va a implicar... Como ya pueden intuir... Movimientos asociados... A las rotaciones... Para eso... Vamos a entender... Cómo se describe una rotación... Aunque ustedes ya pueden pensar... Que una rotación... Es girar con respecto a un punto... Y es básicamente... Lo que está sucediendo... Pero... Ahora lo vamos a escribir... En forma... Dependiente de... Vectores... Y ángulos relativos... Entonces en ese caso... Si tenemos un sólido rígido... Por ejemplo... El sólido rígido que tenemos acá... Y... Tenemos en este caso... Cuatro puntos... Cualquiera... Que están... Alineados con respecto al origen... Entonces nosotros tenemos... Desde el origen... Un as... Que pasa por el sólido rígido... Resaltamos dos puntos... Y dos puntos... Nosotros por un lado... Vamos a poder definir... Con respecto a la horizontal... El ángulo... De esa línea... Con respecto a la horizontal... Y el ángulo... De esa línea... Con respecto a la horizontal... Por un lado... Vamos a tener el ángulo CD... Que es de esta línea... Y el ángulo AB... Que es de esta otra línea... Que son ángulos... Porque son... Relacionados con un punto... Donde están... Donde estas dos líneas se cruzan... ¿Ya? Ahora bien... La diferencia de esos dos ángulos... Va a ser... Este ángulo beta... Que parte de la línea B... Y llega hasta la línea CD... ¿Ya? Entonces en ese sentido... En forma similar... A lo que ocurría... Con... Los factores relativos... Vamos a poder definir también... Lo que son ángulos relativos... Que es básicamente... El ángulo medido... Entre dos líneas rectas... En este caso... ¿Qué quiere decir? Que si lo vemos con calma... Nosotros sabemos que... Ese ángulo que está acá... Que llega hasta este punto... Con respecto a este punto... Lo podemos componer... Como la suma de ese ángulo... Que llega hasta acá... Hasta... La suma de ese ángulo... De los dos segmentos... ¿Eso qué quiere decir? Que... Vamos a tener que el ángulo... CD... Va a ser igual... Al ángulo más... AB... Más... El ángulo relativo... Entre esas dos líneas... Que es el beta... ¿Qué va a pasar ahora? Imagínense que ahora... Este cuerpo rígido... Aparte de moverse... Perdón... Aparte... De estar simplemente... Los ángulos que hemos dibujado... Consideremos que... Estos... Estas líneas... O sea que el cuerpo rígido... Está... Moviéndose... En torno... En torno a ese punto... Eso significa que... Este ángulo... Teta CD... Después de un cierto tiempo... Está un poquito más arriba... Eso quiere decir que... La línea se ha movido para allá... Y lo mismo con el ángulo... AB... Se va a haber movido... Un poquito más arriba... Cada una... Como ahora van a ser ángulos... Que cambian en el tiempo... Le podemos sacar... Su derivada en función del tiempo... Eso le vamos a llamar... La velocidad angular... Y en principio va a ser... La derivada en función del tiempo... Del ángulo... En cuestión... O sea la velocidad angular... Asociada a la línea CD... Va a ser la derivada en función del tiempo... De teta CD... Y en este caso... Como lo podemos ver acá... Si hacemos la derivada... En función del tiempo... Vamos a obtener que... Teta CD punto... Va a ser igual a... Teta AB punto... Beta... Independiente de como yo pongo el cuerpo rígido... Ese ángulo va a ser constante... Nos va a dar un cero... Y por lo tanto... Esos dos ángulos... Van a ser... Esas dos velocidades angulares... Perdón... Van a ser iguales... Por lo tanto... Estamos definiendo que... En un cuerpo rígido... Cuando un cuerpo rígido... Estamos definiendo que... Su orientación está cambiando... En realidad... La orientación de todo el cuerpo rígido... Cambia de la misma manera... O sea... Cuando... Considérelo... Lo vamos a hacer con un... Mejor... Con un... Con un ejemplo... O sea... Con un ejemplo visual... Yo tengo aquí mi sólido rígido... Y tengo mis... Perdón... Vamos a... Vamos a tirar ahí unas... Y vamos a tirar otra vez ahí... De hecho esto lo vamos a quitar... Ahora ese ángulo es que está ahí... Lo vamos a girar un poquito... Lo vamos a girar... Lo vamos a trasladar para que se crucen con el otro... Perdón... Esta cosa la hice muy chica... Los vamos a unir... Y los vamos a unir ahí... Y ahí... Entonces aquí ustedes pueden ver que... Se me cayó... Perdón... Ahí sí... Entonces pueden ver que el movimiento que está ocurriendo acá... Es con respecto a ese punto 2... Que está girando el objeto... Y aquí pueden ver de una forma un poquito más... Directa... La vamos a cambiar el color... No... La forma más... Ahí sí... Pueden ver que ahí estarían los puntos C, D y D, C... Entonces están viendo que... Cuando el objeto se mueve... El ángulo que forma la línea verde con la línea azul... Se mantiene constante... Los otros ángulos con respecto a la horizontal van cambiando... Porque están viendo que está cambiando orientación... Pero... Lo que aquí es lo más importante es que... La velocidad angular... Es igual para cada uno de los puntos del cuerpo rígido... O sea, el punto que está ahí... Lleva una misma velocidad angular... Que cualquiera de los puntos que está detrás de nuestro objeto... Van a moverse angularmente a la misma velocidad... Va a ser una velocidad angular común a todo el cuerpo... Que en cierta manera... Sigue un poco la filosofía que... Decíamos cuando hablábamos de la traslación... Que la traslación mantiene una velocidad común... Una velocidad lineal... Una velocidad vectorial... Común a todo el cuerpo... Y una aceleración lineal... Común a todo el cuerpo... En el caso de un movimiento tipo angular... Va a implicar que... La velocidad... Angular... De todo el cuerpo rígido... Y su aceleración angular... Va a ser común a cada uno de los puntos... Que conforman al cuerpo rígido... Con respecto al centro que estamos analizando... Con respecto a ese centro... Y va a ser el centro de giro... Y con eso... Estamos definiendo lo que son... La idea básica de rotación... O sea... Estas son descripciones... Bastante de sentido común... Pero lo que estamos estableciendo... Es la línea de base... Para que más adelante... Podamos trabajar... Hablando un mismo idioma... Entonces... Uno de los casos más simples... Que va a ocurrir... En dos dimensiones... Porque imagínense que en tres dimensiones... Un objeto puede rotar... De distintas maneras... Porque tiene más libertad... Para rotar en distintos planos... Vamos a considerar simplemente el caso... Que vamos a agarrar un sólido rígido... Lo vamos a atravesar... Con una aguja... Con algo... Y por donde esté pasando la aguja... Va a ser el eje de rotación... Quiere decir que todo el cuerpo rígido... Va a girar... En torno... A la línea... Que va a formar... La aguja que lo atraviesa... Eso le vamos a llamar... Que va a ser... Una rotación en torno a un eje fijo... Porque va a haber un eje... Con el cual... Todo el movimiento del cuerpo rígido... Va a girar... De igual manera... De la manera que estamos definiendo acá arriba... Con la misma velocidad angular... O sea... Con la misma velocidad angular... Y con la misma aceleración angular... Si lo vemos desde arriba... Porque es un cuerpo en tres dimensiones... Pero si lo vemos desde arriba... Lo vamos a ver como... Que el cuerpo gira... En torno a ese punto... Un eje fijo... No necesariamente tiene que estar... Dentro del cuerpo... Por ejemplo... Lo que le mostraba acá... Con este caso... Aquí estamos viendo... Un eje fijo... Que pasa más o menos... Donde está el centro ese... Que está ahí... Está más o menos ahí... Que sería el centro de giro... Pero... También... Yo puedo tener... Ejes fijos... Que pasan... Dentro del cuerpo en sí... Entonces... En ese caso... Tenemos... Un eje fijo... Que pasa por dentro del cuerpo rígido... O un eje fijo... Que pasa por fuera del cuerpo rígido... Simplemente... Lo importante... Es que tiene que haber... Un eje fijo... En la situación... Donde va a haber... Una rotación... ¿Cuál va a ser la gracia... De ese eje fijo? Nos va a definir... Donde... El lugar más apropiado... Para poner nuestro origen... Para estudiar el movimiento de rotación... Entonces... En ese caso... Vamos a definir... Sabiendo... Donde se encuentra... El eje fijo... Vamos a poder elegir... Cualquier punto arbitrario... De nuestro sólido rígido... Mientras lo mantengamos... Consistente... Y con respecto... A la horizontal... De nuestro sistema de referencia... Vamos a poder definir... Nuestro ángulo... Del ángulo de orientación... De nuestro cuerpo rígido... Ya que... Más adelante... Es el punto de hacer... Mueve para allá... El ángulo va a ser más grande... Y... La derivada de ese ángulo... Común... Que nos va a definir... La orientación de ese cuerpo rígido... No... La derivada en función del tiempo... Nos va a definir... Lo que es la velocidad angular... Este ya... Deben conocer... Y la segunda derivada... Nos va a definir... Lo que es... La aceleración angular... Del cuerpo rígido en sí... Entonces recuerden... Ómega... Lo vamos a utilizar... Para... La velocidad angular... De un cuerpo rígido... Y alfa... Para la velocidad angular... Del cuerpo rígido... Ya... A veces... Los parámetros... Teta... O teta punto... Pueden estar referidos... Con respecto a ángulos... En otras partes... Por ejemplo... Haciendo un poco de memoria... El ejercicio... Que justo me preguntaron... Al inicio de la clase... En ese caso... Teníamos dos ángulos... El ángulo teta... Y el ángulo phi... Entonces... Para tener... Independencia... De con respecto a... Que estamos midiendo el ángulo... Porque en el otro caso... Sería un ángulo que viene de ahí... Que tenemos phi... Nosotros estamos definiendo... Que... Ómega... Y alfa... Van a ser... Las velocidades angulares... Con respecto al eje fijo... De... Asociado al movimiento... De rotación... Del cuerpo rígido... Que tenemos acá... Muy bien... Ya con eso... Si se dan cuenta... Tenemos... Derivada del ángulo... Nos da velocidad... Segunda derivada del ángulo... Nos da una aceleración... Angular... Entonces... De cierta manera... Lo que estamos viendo acá... De hecho... Nosotros lo vimos... En la unidad anterior... De hecho... Ustedes lo han visto... Desde siempre... En cálculo... Porque... Lo que estamos definiendo... En principio... Sería una cinemática... Angular... ¿A qué me refiero? Las mismas formas... Que teníamos antes... O sea... La forma que teníamos... Originalmente... En el... Que vimos en el curso... Era que... Si teníamos la posición... La derivada de la posición... Nos da la velocidad... Ahora yo le estoy diciendo... Que la derivada... Del ángulo... Nos da... La velocidad angular... La segunda derivada... Del vector posición... Nos da la aceleración... Y ahora... Le estoy diciendo... Que la segunda derivada... En función del tiempo... Del ángulo... Nos da... La aceleración angular... Entonces... Todo lo que nosotros... Conocemos de la cinemática... Lo podemos aplicar... En el caso angular... ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo... Que... La diferencia... Por ejemplo... Cuando hacíamos el proceso de integración... Integral... De la velocidad... En función del tiempo... Acá al otro lado... Va a ocurrir algo parecido... Va a ser el tiempo... El ángulo en el tiempo T1... Menos el ángulo... En el tiempo T0... Va a ser igual... A la integral... Bueno... T0... T1... T0... T1... De la velocidad... Angular en función del tiempo... Entonces... Vamos a replicar... Los procedimientos... Que están relacionados con un cálculo... Pero en el contexto angular... ¿Eso qué quiere decir? Básicamente... Si se acuerdan... Cómo era la fórmula de cinemática... Para el movimiento... Cuando era uniformemente acelerado... Linealmente... Entonces... En el caso... Que nuestro objeto... Está acelerado... Uniformemente... Angularmente acelerado... Uniformemente... El ángulo en función del tiempo... Va a depender del ángulo inicial... Más... La velocidad... Inicial... Por el tiempo... Por la velocidad... La aceleración angular... Partido por dos... Por el tiempo al cuadrado... En la misma fórmula... Y la velocidad angular... En función del tiempo... Va a depender de la velocidad inicial... Más... La aceleración angular... Por el tiempo... Y así... Entonces... En ese sentido... Nosotros tenemos... Definido... O sea... Sin... Sin introducir... Mucho más detalle... Ya conocemos... Cómo proceder... Y cómo resolver... Este tipo de problemas... Cuando nos topemos... Cuando tengamos... Un ángulo que cambie... Y ese ángulo... Cambie... Con una cierta aceleración angular... O con una cierta velocidad... Angular... Vamos a poder... Resolver... Exactamente... El mismo tipo de problemas... Muy bien... Ahora... Vamos a tener... Vamos a hacer un... Un pequeño ejercicio... Y después de esto... Ya... Terminamos la clase... De hoy... Recuerden que este viernes... Existe la... Tienen la prueba corta 1... Entonces... Recuerden ir haciendo ejercicios... De la guía especialmente... Y del libro... Entonces vamos a hacer... Este pequeño ejemplo... Para después... El lunes de la otra semana... Continuemos con la materia... Porque el viernes... No vamos a tener clase... Porque está la prueba... Muy bien... Entonces el ejemplo... Que nos preguntan... Que nos indican... Es... Que la posición angular... De una rueda dentada... Imagínense que tiene una rueda dentada... Y el ángulo... Va como 5 por e a la menos t... Por seno de 2t... Y todo... Y el ángulo está en radianismo... Entonces... Dice que t está expresado en segundos... Y nos dicen determinar... La velocidad angular... Y la aceleración angular... De la rueda... En el instante... T igual 2 segundos... Entonces... Nos están preguntando... De determinar la velocidad angular... Esto lo vamos a resaltar aquí... Para que... También ustedes lo puedan ver... Velocidad angular... Y la... Aceleración angular... De nuestro problema... Entonces... Para encontrar la velocidad angular... Ya sabemos... Si tenemos el ángulo... En función del tiempo... La velocidad angular... Va a ser la derivada... En función del tiempo... Del ángulo... Entonces... Lo que tenemos que hacer... Conociendo... El ángulo en función del tiempo... Es... Hacer la derivada... En función del tiempo... Y para la aceleración... Es hacer la segunda derivada... Si hacemos la primera derivada... Tenemos que derivar... La multiplicación de esas dos funciones... Y eso va a significar... Por un lado... La derivada... De menos... Del exponencial de menos t... Que nos va a tirar un menos 5 exponencial de menos t... Por seno de 2t... Y es que esa función queda igual... Y después... La derivada de la segunda función... Que en este caso nos va a tirar un 2... Que con el 5 nos va a dar un 10... La exponencial de menos t... Que en este caso... La derivada no la va a tocar... Y después viene... La derivada de seno de t... Que va a ser coseno de 2t... Por lo tanto... Vamos a sacar lo que es... La aceleración angular... En función del tiempo... Que es la primera derivada... Ahora... Para la aceleración angular... Lo que tenemos que hacer... Es derivar... De nuevo... La... La... Velocidad angular... Y eso significa... Derivar la multiplicación de esa función... Con esa... Menos esa... Y aquí... Trabajo tedioso... Simplemente hay que hacer las derivadas... De manera mecánica... La primera parte... Y después la derivada del segundo término... Y lo que nos va a dar... Es básicamente... Esta expresión que tenemos acá... Que la aceleración angular... En función del tiempo... Va a ser menos 5... Por la exponencial de menos t... Por... 4 coseno de 2t... Más 3 seno de 2t... Entonces... Y como nos preguntan... ¿Cuál es la velocidad y la aceleración? En 5 segundos... Simplemente evaluamos... En t igual 5... Y obtenemos... La velocidad angular... En ese punto... Y... La aceleración angular... En ese tiempo... Y eso... En este caso... Es simplemente... Cinemática angular... Aplicada... Aplicando lo que nosotros ya sabíamos... De... El movimiento... En una dimensión... Para el caso de... Cinemática de cuerpos... De partículas... Muy bien... Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy... Si tienen dudas... Preguntas... Ya saben... Me las pueden hacer... Si no... Recuerden... Este viernes... 11.40... Sean puntuales... Porque... En la sesión de Zoom... Les voy a mandar el link... Para que ustedes puedan acceder... Al formulario Google... De la prueba... Importante... Que ustedes rindan la prueba... En el link... Que les voy a mandar yo... No... Respondan... En el link... De otro... De otro paralelo... Porque eso significaría... Que no están dando la prueba... Donde les corresponde... Y por otro lado... Si ustedes no han recibido... El link... O sea... Ellos los van a mandar... En la sesión de Zoom... Y posteriormente... Cuando ya... Ya habíamos empezado... También por campo virtual... Pero el punto es que... Usted tiene que responder... En su paralelo... Y no en otro... Eso significa... En cierta manera... Que están... Hablando con los estudiantes... De otro paralelo... En este caso... Para la prueba... Y en el caso de la prueba... No... Está permitido... Ese tipo de comunicación... Muy bien... Quedamos entonces... Hasta acá... Voy a parar la grabación... Si es que hay otras preguntas... Que me quieran hacer después... Que no queden grabadas...